Este es nuestro nuevo orfanato. Es enorme. Podéis usar la casa como consideréis oportuno. La señora Mullins y yo hacemos vida en el piso de abajo. Vuestras habitaciones están arriba. Está cerrada. Y así ha de seguir. Hola. Eres la hija de los Mullins, ¿verdad? ¿Me ayudas? ¿Qué necesitas? Janice dice que ha visto a su hija. Mi hija falleció hace mucho tiempo. Nos la arrebataron a muy temprana edad. ¡No! Rezábamos para volver a ver a nuestra hija. El contacto empezó siendo leve. Pero luego nos pidió permiso para meterse en una muñeca y vivir con nosotros para siempre. Accedimos. Accedimos. Hermana, viene por mí. ¿Quién? Una presencia maligna. Es porque soy lo más débil. Es la muñeca. El demonio. ¿Anabéle? ¿Anabéle? Gracias por ver el video.